De mi tierra bella, de mi tierra santa, ojo ese grito de los tambores y los timbales al cumbachán. Que se entregó, que canta un hermano, que de su tierra vive el hermano, porque el recuerdo de esa llorada, una canción que vive entonando, y su dolor resulta ployando, y se la escucha a ver. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú estás, la tierra te empuja, te trae y citar.